¡Hola! ¿Qué tal? Si es la primera vez que vienes por aquí y no me conoces, yo soy DonLoop. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy te traigo un haul de compras de manualidades que hacía mucho tiempo que no traía. Dejame aquí abajo en un comentario qué es lo que más te ha gustado y si tienes cualquier duda, yo te la respondo. ¡Empezamos! Lo primero que os voy a enseñar es este trocal de abecedario que me ha gustado bastante. Las letras miden 2,5 cm de alto por 1,5 cm de ancho. Son súper bonitas y lo que me ha gustado es el efecto que tiene como de bordado cosido, ¿veis? Y eso le va a dar un aspecto muy chulo a nuestros proyectos. Lo siguiente es este molde de silicona que sirve para hacer quema de incienso o para poner la barrita de incienso y se puede utilizar con resina o con yeso, así que próximamente lo veréis en el canal. También pedí estos pinceles porque a mí se me estropean mucho porque pinto y los dejo en agua bastante tiempo y soy un poco desastre y se me estropean, así que pedí estos 10 que no son extremadamente buenos, pero bueno, ahí tenemos más cantidad para utilizarlos. También pedí este molde que es para hacer la cara de una muñeca, pero yo no sé si es que ha venido deformado o no lo sé, pero me da la impresión de que la muñeca va a salir un poco fea. Cuando ya lo utilice lo veremos a ver si es verdad o solo es mi impresión. Estas etiquetas me han gustado mucho, vienen en paquetes de creo que 500, así que tenemos para hartarnos. Y he pedido dos modelos, este en el que pone gracias en inglés, thank you, porque si haces algún regalo o algún encargo, lo que sea, puedes cerrar las bolsitas con estas pegatinas y viene súper bien. Y estas también me gustan mucho porque pone hecho a mano con amor, así que son geniales para los proyectos de artesanía. Tienen 2,5 cm, más o menos de diámetro. Este es otro molde de silicona para hacer portabela, me gustó mucho y también se puede utilizar con resina o con yeso. Esto fue un tonturón que lo vi y como lo he visto muchas veces también en TikTok, pues luego cogí. Es para quitar la silicona de las bañeras o para extenderla, así que no sé cómo funcionará. Aquí compré cintas de doble cara extra fuertes porque quiero colocar unos espejos en casa y me vino muy bien, la verdad, cuando puse los anteriores y no se han caído hasta el día de hoy, así que os las recomiendo. Aquí he comprado un rollo de 1,5 m y otro de 5. La verdad es que el de 5 es mucho más barato. También pide un rodillo porque seguramente cuando veáis este vídeo ya lo he utilizado y he pintado el proyecto que estoy haciendo, pero más adelante intentaré enseñarlo en el canal, porque no sé cómo me va a quedar, no sé si me va a dar tiempo a grabarlo, en fin. Así que próximamente puedes que os lo enseñe. Esta tira de perlas es más bien de Navidad, pero la cogí porque me viene súper bien cuando hago, por ejemplo, alguna muñeca y le quieres poner unas perlas o un collar o algo, pues puedes incluso recortarla y la verdad que por 1,95€ tenéis un montón. Este cepillito es otra cosa que vi en TikTok que sirve para limpiar, pues, la junta de las ventanas, del cuarto de baño, no sé, ya lo utilizaré para algo. Aquí os voy a enseñar todos los stencils que pillé en el bazar porque fui al pueblo y los he cogido porque no lo había visto antes. Este mide 15x15 y es de huellas de perritos, así que tendré que hacer algún proyecto para los que tengáis mascotas. El segundo stencil es este de números que siempre viene bien para fechas de cumpleaños o algo y tiene un tamaño a 4 de 21x29,7 aproximadamente. El siguiente también es fenomenal para algún proyecto infantil que es este de unicornio, ¿veis? Lo podéis utilizar con pintura o con pasta de relieve. Y el último de hojas, pues, lo compré porque quiero hacer, para el proyecto que he dicho antes del rodillo, unos cuadros y creo que me van a venir estupendamente estas hojas para ver lo que he pensado. Aquí tenéis otro molde de silicona que es como una especie de pluma, que también sirve para poner las barritas de incienso. Así que os voy a traer un montón de ideas para el incienso si os gusta. Mide 25 centímetros y la verdad es que es un tamaño bastante grande porque se pueden hacer muchos diseños. Esto es otro tonturón que he visto en el TikTok, que es una escobilla para el baño. Y montarlo es súper fácil, simplemente tenemos que enroscar el mango y lo ponemos en la escobilla. La base tiene una especie de pegatina que la puedes pegar en la pared y así no se cae. Yo todavía no la he pegado, así que si se me cae os lo digo, porque aquí hay que ser transparente. Aquí está el Nova Mas de los plumeros que he visto también en TikTok con este mango que es extensible. Y la verdad es que viene fenomenal para espacios súper pequeños, para encima de los muebles, en fin. Y para terminar el vídeo de compritas pues voy a enseñar unos calcetines muy molones que cuando lo vi me encantaron y dije pues me los tengo que comprar. Porque además no sé si fue de euros y algo, o sea que estaban tirados de precio. Y vienen creo que son cinco, mirad, de aguacates y son súper molones. Creo que dan hasta un 45 de pie porque yo tengo un 41 y me están bien. No olvidéis dejarme un comentario diciendo que es lo que más os ha gustado de todo lo que he enseñado. Y si tenéis cualquier duda me lo preguntáis que yo os responderé. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. O sea si no te vayas a dejarme tu dedito arriba, compártelo con todos tus amigos. Y ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!